Hola soy Rigo Salgado y en este video voy a mostrarte como perforar un muro tridimensional en el programa Sketchup Lo que vamos a hacer es que vamos a perforar precisamente para dejar el hueco de nuestro portón y nuestro acceso principal Nuestra puerta de acceso principal, entonces este es el muro que voy a perforar y es la barda Entonces voy a apagar esta barda primero que nada y voy a trazar unas líneas de guía aquí Que precisamente son las que me van a servir de guía para perforar mi muro posteriormente Entonces voy a trazar estas líneas primero que nada, ahí las tengo ya, bien Entonces voy a activar otra vez mi muro y lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a tomar esta línea, esta herramienta y la coloco aquí, también la coloco hasta acá Ahora si vamos a perforar, necesito una altura de 3.7 como mínimo Bueno ya tenemos esa altura, realmente son 2.50, 3.50, 3.5 Ahí está nuestra altura, entonces lo que hago es lo siguiente Con esta herramienta de formas, coloco y si me la está reconociendo, ahí está Ahora con esta herramienta de empujar, tirar, voy a perforar y ya está aquí mi muro perforado Para colocar mi acceso principal, peatonal y mi acceso a mi estacionamiento Voy a dar clic afuera, edición, eliminar guías Y ahora voy a comenzar a realizar mi banqueta con mi calle para tener mi acceso principal Entonces nos vemos en el siguiente video, acompáñame para seguir con este modelo 3D